Música Amigos bienvenidos a un video corte video informativo Les estaré diciendo las recompensas que tienen que reclamar esta semana Además de que les mostraré un traje que la gente me estuvo preguntando Así que número 1 comenzamos con la información Bueno directamente muchachos en el mini Eidro pues anunció que a partir del día 17 Pues vamos a tener esta interfaz vale que ya se les había explicado Donde van a obtener lo que viene siendo el emote Y al personaje Kairos así es No solamente esto sino que la segunda misión es moverse metros Para poder obtener lo que viene siendo cajitas de armas Estas están bastante buenas porque son con la temática bufón Que recuerda que esas tienen velocidad de disparo Un ticket y la granada Directamente ya hasta el día sábado pues estará disponible la nueva ala delta Que es un trono y que la verdad está bastante mucherita Así que bueno como repito a partir del día 17 En este apartado vamos a encontrar la interfaz Pues ya saben la misma temática de siempre En este apartado donde te marca la flechita vas a tener que hacer estas misiones diarias Recuerda que Karina también implementa tokens ya sea después de finalizar cada partida O sobre del mapa Cuando tengas tokens en estos círculos es donde se utilizan tus tokens Para ir desbloqueando cada una de las recompensas que están en el apartado de abajo Y pues repito hasta el día 17 comenzará todo esto Que eso fue todo lo que anunciaron en el mini a-drop Y ahora si pasamos a lo que viene siendo el traje que la gente me estuvo preguntando El día viernes en formato de ruleta de tokens estará disponible un aspecto Mucha gente lo vio en la imagen pero quieren ver como se ve dentro del juego Bueno pues oficialmente el aspecto muchachos así se vería La verdad es que está más o menos fachero en lo que cabe Si se fijan en el apartado de su abdomen es transparente Tiene esas flamas El cabello si puede ser como que algo reciclado Pero pues bueno en si el aspecto no se ve nada mal La mascarilla y el cubrebocas pues también está pasable Aunque también si un poquito reciclado Pero lo que viene siendo la parte superior y los pantalones se ven bien Y pues repito pues esta agenda semanal nos dejó mucho de que hablar Está demasiado corta de hecho no hay nada muchachos Esto es preocupante la verdad porque Pues vamos a tener que buscar información O en la caja de los comentarios comenta y dime de que tema te gustaría que estuviéramos hablando Pues bueno aquí ya probando el aspecto la verdad es que está bastante fachero Ahora aquí tenemos la contraparte que sería el aspecto de la mujer Como repito tuve la posibilidad de probarlo Por el momento no hay fecha de cuando esté disponible Pero de que Garena lo va a sacar lo va a sacar Porque es la contraparte del traje que va a llegar el día viernes Quiero que observen este también se ve un poquito reciclado Así como el tipo marioneta Que bueno su abdomen transparente La flamita en medio Tiene esos efectos en las medias La falda pues se ve más o menos El cabello las colitas Pues está Que te puedo decir está bien Chicas háganme saber cuánto le dan del 1 al 10 Y ya para finalizar pues vamos a ver cómo se ve esto Pues en un pvp Bueno directamente pues vamos a probar Aquí lo que viene siendo el aspecto La verdad es que se ve bastante increíble Ponemos parechita Vean me gusta cómo se ven sus colitas Ya en este tema del pvp Y pues bueno técnicamente como repito Esta es la única información que hay No salió absolutamente nada novedoso en el juego Hay que esperar muchachos Y pasemos rápido a la etapa de los saludos Bueno tenemos un saludo especial Para todas las maestras Y maestros vale Porque pues bueno estamos celebrando su día Un saludo especial para Sebas Como estás Para Paula Paz Como andas Para Manuel MB Un saludo para NASA G30 Para Lorena Uribe 53 Saludito especial Te la pases súper bien en tu día Para Misaíl Gutiérrez Como estás Para Yo soy Pablo Para Roberto Para Uriel Para Jesse Y nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!